La coca. Es el símbolo del fabricante. Demuestra que está sin cortar. Correcto. La coca tenía un sello que no habíamos visto. Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford, con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos. Quiero que lo traigáis para hablar con él. Señor, la última actuación de Mendoza... No te ofendas. Fue una cagada total. Os llevaréis de fábula. Podéis marcharos. Para que conste, en la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddart. Ya, claro. Nada de excusas, detective. No es una excusa, solo... contexto. Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su coca es para los ricos e incautos. Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra liga. Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio. Pues vamos a buscar uno. Me has leído la mente, detective. Así que, ¿te interesa esta noche? Esta guerra de drogas no es una broma. No hace falta que me lo digas. En los seis últimos meses he perdido a dos amigos. Eran agentes de uniforme. Sí, ya me he enterado. Lo siento. Yo también. Ni a mí se ha ido a la mierda. Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda. Justo como decías, Stoddart. ¿El qué? Que te encantaba ser policía. ¡Eh, agente, agente! ¡Oh, Dios, el tipo este! ¡Eh! Deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale. Y si, y si, detective, déme, déme solo cinco dólares. Vale, ya, ya, ya. Es que, eh, soy todo un emprendedor. Lo siento, tío. Cuando estoy de servicio, no. Vale, vale, muy bien. Bueno, agente, ocúpese del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Sabes, el barrio en el que crecí no está muy lejos. ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar. Déjame adivinar. Eres de Southwitch. No, para nada. Soy de Los Ángeles, de Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí, algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. ¡Eh, eh, eh! No consiento ningún registro. Tengo una causa probable, Capullo. No necesito consentimiento. ¡Eh, Goodman! ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo, Hux. Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shot. Hux, ¿dónde está tu colega Tap? Y yo qué sé dónde está Tap. ¿Estáis buscando a Tap? Sí. ¿Lo has visto? No, pero vi a su colega Briggs con la gente de Tap en la 12. Genial, Goodman. Muchas gracias. Bien hecho, detective. ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No, en la Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre. Es una mujer de armas tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a toda hostia. Sigue en Cuba. Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era, era todo un... ...que me dejaron la orden de alejamiento. Porque no sabía lo de la notificación. Lo que digo es que cómo coño voy a saber lo de la notificación si no sé dónde viene el... ¡Joder! ¡Cago en...! Eh, eh, espacio. Vale. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Cago en todo! ¿Quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí. Seguro que Central envía unos SWAT. Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos a todo el barrio. Aquí 13. Salimos del vehículo. La ciudad bloqueó las viviendas de protección, así que solo hay una salida. ¿Qué medida tan estúpida? ¿Qué? ¿Qué? El tipo al que buscamos suele andar por aquí. Supongo que conoces el barrio. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Mierda. ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. Seguro que sí. Rubén, hazte en corto a ese tío. ¿Y metes en una bolsa? Vaya, en realidad no tengo. No tengo una bolsa. No tengo una bolsa. Vamos, bien, por ver. Bien, ¿quieres una cita o algo? Si quieres tardar una hora, entero. Atento. Ahí es tu mix. ¿Tienes una cita o algo? Cuidado, Mendoza. Sí. Ese tío es impredecible. Siempre estás con lo de tiempo. Esto es agente. Hola, tío. Tú primero. Este tipo me conoce. Os digo que podemos hacerlo. Como si siempre supiéramos. Y a la mierda. ¿Lo pilláis? ¿Eh? No tenéis ni puta idea ninguno de los dos. Así que... Oye, mira. Voy a profetizar. Un par de cosillas. No quiero asustarte. No quiero asustaros. Cuidado, madre mía. Os digo que podemos hacerlo. Como... O si siempre... ¿Qué coño queréis? Policía de Miami. Tenemos algunas preguntas. Eh, detective. ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero. Haremos de Poli malo y de Poli peor. Tu amigo Tab. ¿Dónde está? Que te jodan, tío. Vale, pasemos a Poli peor. Nick, acaba con él. Espera. ¿Qué haces? Dime dónde está Tab y nos iremos. Proteger y servir. Y una mierda, tío. Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba hoy. Vamos, Mendoza. No puedes seguir saliéndote con la tuya. ¡Conozco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No, pero sé que intentó matar a un Poli infiltrado el año pasado. Desde Jona. Vamos, Tab está en las viviendas de protección de Alcola. Puede que no por mucho tiempo. Oh, mierda. Esa es la gente de Tab. No queremos que sepan que venimos. Sígueme. Atrás. Vamos, por aquí. No le contarás a nadie que hacemos esto, ¿me da, compañera? ¿Hacer qué, detective? Buen chico. Vale, vamos. Vale, lo tengo. Venga, pasa. Muchísimas gracias. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Parece que fue un marrón de verdad. Pero tú te ocupaste de ello. ¿Qué te parece, Stoddard? No duramos mucho de compañeros. Stoddard es un elefante. Y el mundo es su cacharrería. Recuerda que este es el territorio de Tab. Si nos ven, le dirán que estamos aquí. Debemos pasar desapercibidos. Vale. Es que no defiendes. ¿Qué ves? Estoy defendiendo. Si estás defendiendo, ¿cómo vas a decirme que gano? ¿Sabes lo que tengo? Y te lo imagino. ¿Por qué tienes que ser así, tío? Observa como te gano. Ahí no te quedas. Tú no puedes dar. ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano ahora son míos. Ahora que lo pienso, mejor que sean 50. ¿Quieres jugar otra? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, estamos bloqueados. Lanza algo para distraerle. ¡Ah! ¿Qué se ha roto ahora? ¿Darryl? Ha sonado como si algo se cayera del tejado Si el trasto del aire se rompe, me vuelvo a mi hermana Si se rompe, lo arreglaré Igual que arreglaste el chico, igual que arreglaste el gato El gato, el gato de aquí Tap está ahí delante Pero no podemos pasar por delante de esos dos Si le acabarán menos con uno de ellos ¿Puedes separarlos? Si, entendido Nadie ha robado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo no lo quise escuchar Y él se enamoraba de mí Con este que me vio caminó hacia mí Yo no abrí tu nombre Ambriendo sombre Mi corazón está pa' pasar más sombre Te aborré tu nombre ¡Ahhh! 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 Estamos buscando a Tyson ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga El karate es un rollo muy místico Oye, tú flipas Tapp y Tyson crecieron juntos Tapp y Tyson crecieron juntos Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio Tapp nunca lo dejó Levanta, las manos en la cabeza Eh, Tapp, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole Has visto las noticias, ¿no? Está escondido La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente Sí, quizá podrías contarnos algo del tema Eso me sobrepasa, Fidel Nick, las esposas Ah, pensé que nunca me lo pedirías A los polis os pone mucho esta mierda Sí, al principio, luego es aburrido Tapp Estoy alucinando, colega Es por prescripción médica Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto así que sí Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos ¡Vamos! ¿Y qué queréis que haga? ¡Vamos! 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 Síguele con tu escáner para asegurarte de que no la caga ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Tyson! ¡Tyson! ¡No va a ser fácil, payaso! ¡Ahora! ¡Ayuda a un hermano! Tío, lárgate, vete a casa ¡Oye, necesito hablar con Tyson! Tranqui, contrólate un poco Hermano Vale Venga Venga, déjale pasar Estamos dentro Vamos, Tab, llévanos hasta Tyson No reconozco a ninguno de esos tíos Sigue con el escáner, averigua quiénes son estos tíos Esa cosa tiene un micrófono, escanea la zona para interceptar sonidos Toma esa, vaya tío Le ha dado el tablero, al puto tablero, no sabe hacer El Fidel Aquí se respira mucha tensión ¿Esta Tyson por aquí o no? Sí, vamos a charla Recibido Tyson está por aquí, tienes cinco minutos Basta con eso Tab, ¿qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson, escaneado Necesitamos pruebas de que estuvo aquí Mierda No hay contacto visual con Tyson Ya me conoces Quizás se mueva No vayas por ahí preguntando por mí, no es muy seguro Tyson Solo una más Por favor Bueno Siéntate Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema Ningún problema Un momento ¿Quién coño viene? Ni idea Escanea Todos los que puedas Oh, mierda Van a por Tyson Vamos Hay que ir a por él Ya Central, aquí 13 Se oyen disparos Vamos a actuar Tiroteo entre la tercera y la 33 Atención Todas las unidades Venga Vamos Yo te confio Arresta a esos tipos Oye que Nelts contrató personal de Juárez ¿Juárez? ¿De verdad crees que Nelts Traería gentuza de Juárez? Atlanta quizás Pero no gente del sur de la frontera Pero esos no parecían nombres ¡Solto! ¿Quién Nelts se está disparando? No lo sé No ¡Puta pasma! ¡Kari! Te cubro, Nick Conozco a ese tipo Escanealo a ver si hay alguna orden contra él Tenías razón El chivato de Tapp Nos ha llevado a él Sí, los tenemos a todos Buscamos el cuerpo de Taishun Sabía que estaba en busca y captura Ponle las esposas Estamos pillando todo el hotshot que podemos Te daré los detalles, ¿vale? Hablamos Quieto Policía de Miami Vale Bien Central, enviad un transporte ¿Qué? No No Policía de Tapp Al Pierre No Sal Umbud La ¡Gracias! ¡Claro que estoy estresado! ¿Qué pasa para este trabajo? Estamos aquí fuera, como... Me dijiste que es la verdad. No funciona. Vale, te lo contaré. Un narco de mierda se la juega a otro narco de mierda. Y ahora va a ganar tíos como nosotros, hasta que uno de los dos la palpe. Sí. Ahí tienes tu razón. Vale. Es que deberías. ¿Qué ha sido eso? No hay nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.